Yerimua desata polémica al anunciar cambios físicos. ¿No estaba embarazada? La influencer veracruzana Yerimua sorprendió a sus millones de seguidores con un increíble cambio de look, pues de cabello color negro pasó a tener una cabellera pelirroja. Sin embargo, ese no será el único cambio que la creadora de contenido se realizará. Por cierto, ¿cómo vieron su cambio, comadres? ¿Una Yerimua totalmente nueva? ¡Continuemos! Resulta, pasa y acontece que a través de un live en Instagram, la creadora de contenidos dio a conocer que además del cambio en el cabello, está en busca de un nuevo cambio físico, por lo que reveló los planes que tiene para lograr esta meta que se ha propuesto. En dicho video, la veracruzana reveló que además del cambio del color de su pelazo, estaba por hacer algunas perforaciones y tatuajes en su cuerpo, lo cual generó desconcierto entre el público que veía su transmisión y la cuestionaron las decisiones que estaba por tomar respecto a su físico. La Bratzgaro ya dio a conocer que próximamente acudirá a un estudio de perforaciones a que le perforaran las... vamos a llamar las gomitas, comadres. Ya saben por qué el tío Facebook está de mírame y no me toques. Y es que según Jerry, era algo que quería hacerse desde hace tiempo. Me emociona ya nada más como que la perforación de los... Eso es lo que me pone de nervios, eso siento que me va a doler un ching. La noticia no fue del agrado de sus espectadores, pues desató decenas de preguntas respecto al embarazo de la famosa, ya que no entendían cómo es que amamantaría a su bebé. Sin embargo, de acuerdo con Jerry Moa, se harán las perforaciones para recuperar la sensibilidad de sus... Pues comentó que desde que se puso los implantes, perdió las sensaciones en ellos. Yo desde que me operé la ching... Como que perdí cierta sensibilidad en los peso. Entonces, según que eso, la perforación te ayuda a recuperar la sensibilidad. Sus seguidores le preguntaban, pues no que estabas esperando una bendición de tu niño hermoso. Pues dichos cambios podrían generarle molestias para su proceso de maternidad, e incluso hubo quienes aseguraron que ya no esperaba un bebé. Sin embargo, la influencer jamás tocó el tema y continuó compartiendo también que buscaría realizarse una manga en el brazo. Es decir, deseaba tener el brazo derecho repleto de tatuajes, pues le emocionaba la idea de lucir de esa forma, por lo que sus millones de fans dejaron de creer en ella. ¿Cómo ven, comadres? Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios, no sin antes compartir y darnos un buen like. Te recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx Ahí tenemos más chismecitos para ustedes. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás, en La Mejor FM.